Si quieres comprender algo bien, explícalo. Esta es la técnica Feynman. Hoy os voy a explicar toda la teoría que hay detrás de esta técnica de estudio. Richard Feynman era un físico que ganó el premio Nobel y el cual tenía una filosofía, una técnica de estudio que después se implementó en diferentes universidades con mucho éxito y hoy quiero explicarosla. La idea detrás de todo esto, el concepto que hay detrás de todo esto, detrás de la técnica de Feynman, es realmente sencillo y es para conocer algo, para saber si conocemos algo, si conocemos un tema, debemos ser capaces de explicarlo con nuestro propio lenguaje. El proceso de implementar esto en nuestro estudio es muy sencillo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es escribir el título sobre el tema y vamos a escribir todo lo que sabemos sobre dicho tema en profundidad. Esto nos puede llevar desde 20 minutos, si tengo poco conocimiento sobre el tema, hasta una hora si es un tema muy extenso y lo que quiero es ver hasta qué profundidad es ese tema, cómo puedo conectar diferentes elementos del tema para hacer ver, en este caso, a la persona que lo va a corregir, qué realmente sé sobre ese tema. Por lo tanto, el primer punto, escribir en un papel o en un formato digital todo lo que sé sobre dicho tema. El segundo paso es un paso muy lógico y es mirar a ver si lo que he escrito concuerda con lo que viene en la teoría. Es decir, repasar lo que he escrito, qué partes son las que tengo más flojas y compararlas con lo que viene en los apuntes. Entonces, haría una comparación entre lo que he escrito yo y lo que quería escribir para ver en qué estoy fallando. El objetivo es identificar esas cosas que no sabemos para poder reforzarlas y finalmente poder conocerlas tan profundamente como otras áreas que he sido capaz de escribir. Por lo tanto, es un proceso de identificación de nuestros propios errores. Y el cuarto punto de esta metodología, y es el punto más interesante, es buscar en el texto que hemos escrito las partes más técnicas. Es decir, sobre un tema, las partes más técnicas, más complicadas. Y lo que vamos a intentar es explicarlas con un lenguaje más simple. Y aquí está el kit de toda la técnica de Feynman, que era explicar las cosas complicadas de manera sencilla. Porque eso es realmente lo complicado. Y ahí es donde realmente nos demostramos, en este caso a nosotros mismos, que realmente conocemos ese tema, explicándolo de manera muy, muy sencilla. Podemos pensar, por ejemplo, que se lo estamos explicando a un familiar cercano, a un niño, lo cual nos llevaría a explicárselo de una manera más sencilla, en un lenguaje más sencillo. Ese puede ser, por ejemplo, nuestro ejemplo, explicárselo a un niño. Y es decir, bueno, esta teoría tan complicada, ¿cómo voy a hacer para que esta persona la entienda? ¿Cómo puedo hablarle en términos que él entienda? ¿Cómo puedo traducir ese lenguaje tan complejo a algo sencillo? Es decir, tenemos que coger ese tema, tenemos que desgranarlo bien, tengo que controlarlo bien y tengo que ser capaz de explicarlo. Y esta es la técnica por la cual, si nos va a quedar toda la información sobre ese tema, vamos a dominar muy bien ese tema, lo vamos a dominar en profundidad. Y sobre todo, y yo como profesor de universidad, esto es algo de cuando hacía exámenes, cuando corregía exámenes, lo veía, lo más importante es conectar conceptos. Es muy, muy importante conectar conceptos, ya sean conceptos adyacentes a esa materia, adyacentes a esa teoría. Es decir, saber profundizar, saber por qué esto es así, saber que este concepto tiene que ver con este otro concepto. Eso es lo que demuestra que controlamos ese tema. En este caso, estaríamos demostrando eso, simplificando a lenguaje muy simple, que un niño o niña lo pueda entender, teorías o temas muy complejos. Y eso es todo, es una técnica muy sencilla, muy simple, pero que nos ayuda a profundizar en el tema. Y sobre todo, nos ayuda a identificar qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Porque saber qué es lo que no sé es lo que nos va a ayudar después a esa información que no sé. Esos conceptos que no los tengo tan claro o no soy capaz de explicarlos en un lenguaje muy simple o tan al detalle, esos conceptos son los que tengo que trabajar. Por lo tanto, nos vale como herramienta identificadora de las cosas que no me sé. Porque al fin y al cabo, no nos engañemos. Las primeras personas a las que nos engañamos somos a nosotros mismos cuando estamos trabajando diferentes temas. Y esto nos pasa mucho cuando estudiamos. Que creemos, nos decimos a nosotros mismos o nosotras mismas que este tema lo conocemos en profundidad. Y cuando nos ponemos a trabajarlo, no es así. Por lo tanto, esto es una herramienta excelente para identificar esas cositas que nos faltan y luego poder trabajarlas. Siguiendo con el ejemplo del niño o de la niña al que le estamos explicando el concepto este tan complicado, lo más probable es que esa personita nos diga, ¿y por qué? Entonces, ahí es donde está poniendo en duda nuestro conocimiento y donde tenemos que ser capaces de explicarle ese por qué. Y si somos capaces de explicarle ese por qué, es seguramente porque conocemos ese tema. Si no somos capaces de explicarle ese por qué, probablemente tengamos que seguir repasando este tema. Por lo tanto, tener una conversación con vosotros mismos, intentar explicaroslo a vosotros mismos, podéis hacerlo de manera real explicándoselo a otra persona y tenéis el tiempo adelante, pero simplemente, si no, hacer el ejercicio de explicarlo en voz alta con ese lenguaje más sencillo y después decir, ¿y por qué es esto así? Y no, esto es así por A, por B y por C, porque B se conecta con A, etc. Muchas, muchas veces a los estudiantes se nos olvida que para poder explicar en un examen lo que nos está preguntando, primero tenemos que no solamente memorizarlo, porque esa es la segunda parte del estudio del repaso, y la primera parte es entenderlo. Y muchas veces nos falla eso, entender en profundidad el tema. Somos capaces de replicarlo, somos capaces de aprendernos lo de memoria, pero eso no nos lleva a ningún lado en muchas ocasiones. Y en mi caso, esa era una de las razones por las que se me resentía sacar mejores notas, porque sí, me sé lo que me están preguntando, pero realmente lo único que estoy haciendo es replicar lo que viene en los apuntes. No soy capaz de explicarlo con mis propias palabras, porque no soy capaz de entenderlo en profundidad. Esta es una técnica por la que puedo estudiar y puedo saber si realmente controlo ese tema. Bueno, si os ha ayudado, espero que implementéis esta técnica, y si no, podéis mirar otros vídeos que tengo sobre técnicas de estudio. Suscribiros para más vídeos sobre el tema. Si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario. Ya sabéis que os respondo a los comentarios, a las dudas que tenéis sobre técnicas de estudio, dudas concretas, especialmente para aquellos opositores. Es una carrera a largo plazo y estamos todos aquí para ayudarnos. Haré un vídeo dando respuesta a vuestra cuestión si no está respondida ya en los vídeos. Y nada más. Un saludo y suerte. ¡Gracias!